Honduras, si acerca al periodo de mayor mortalidad causada por dengue, no es por demás que los especialistas han reiterado su llamado a tomar las medidas que son pertinentes, porque la embestida del zancudo Aedes aegypti será más virulenta en los meses de agosto y septiembre. El país actualmente enfrenta la crisis más aguda ocasionada por el dengue en el área centroamericana y en toda la región de América Latina con más de 35.000 casos y cerca de 60 muertes certificadas. En este feriado agostino, más de 1.700 funcionarios de viabilidad y transporte estarán diseminados en los 327 puntos del control carretero del país para brindar seguridad a turistas salvadoreños que visitan Honduras durante el feriado. La finalidad de las acciones operativas programadas es específicamente el resguardo de la integridad de los turistas extranjeros. El presidente Juan Orlando Hernández participó hoy en el acto de entrega de 14 planes municipales de seguridad certificados, así como el equipo para el fortalecimiento de 30 municipios de Honduras que elaboran planes y observatorios de convivencia y seguridad ciudadana. La hora menos, si ustedes cuidan la seguridad un día, un mes, aunque llegara a tener cero incidencia, seguro que se les va a complicar el día de mañana. Este es un trabajo de todos los días y de todos los hondureños y hondureñas. Este viernes comenzarán las bodas gratis en el territorio hondureño. Agosto es el mes dedicado a la familia y la alcaldía del Distrito Central. Comienza mañana con las tradicionales bodas gratis. El regidor de la alcaldía, Jorge Aldana, manifestó que mañana viernes unas 70 parejas dirán el sí en Tegucigalpa. Cabe destacar que cada viernes del mes de agosto se desarrollarán las bodas gratis a partir de las 9 de la mañana, dijo Aldana. Los requisitos para poder contraer matrimonio son fotocopia de tarjeta de identidad de los contrayentes, fotocopia de la tarjeta de identidad de los testigos, certificación de soltería, examen de VIH cuando no hay hijos entre sí. Vuelven los apagones constantes en Olancho. La historia de nunca acabar, el departamento de Olancho registra nuevamente constantes apagones eléctricos, así lo denunciaron pobladores en la zona. Al respecto, se refirió el asesor de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Fidel Torres, indicando que el principal problema en el departamento es el déficit de energía, producto de la alta demanda, sumado al sabotaje de las líneas de transmisión, ya que hasta la fecha suman 12 estructuras dañadas, lo que genera apagones por más de 24 horas. Chimbo de gas LPG de 25 libras mantendrá su precio durante agosto. El cilindro de gas LPG doméstico de 25 libras mantendrá su precio, ya que no sufrirá ningún tipo de variación durante el mes de agosto, informaron las autoridades. La Secretaría de Energía informó que esta decisión es con el objetivo de beneficiar la economía de las familias hondureñas e incentivar la industria en el precio del chimbo del gas LPG. Sequías afectará el 15% de la producción de frijoles en Honduras. El titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Mauricio Guevara, informó en las últimas horas que la sequía afectará el 15% de la producción de frijoles en el territorio hondureño. Pero pese a ello, esto no vendrá a afectar el mercado nacional. El COEP entregó este día al Poder Ejecutivo borradores de anteproyecto de la ley, el impuesto de ventas como de rentas y monotributo, solicitando así la aprobación de las reformas electorales. El tema del gobierno electrónico va a venir a ayudar mucho en esto y en ese sentido quiero yo felicitar al Consejo Honduran de la Empresa Privada. Han trabajado de manera, diría yo, constante, fuerte. Ahora tienen este producto. Nosotros lo tomaremos hoy. Vamos a examinarlo, a conversarlo con los técnicos y eventualmente enviarlo al Congreso Nacional. Buenas tardes. A continuación les presentamos un resumen de los hechos acontecidos en las últimas horas. Corre la sangre en Honduras. Nueva masacre se registra en la colonia El Naranjal de la Ceiba. Tres personas resultaron muertas producto de un enfrentamiento en una vivienda, donde según versiones se realizaba un asalto. Dos de las tres víctimas fueron identificados como David Zelaya Munguía y Henry Peña, de 24 años de edad. El tercer fallecido aún con vida fue trasladado a un centro asistencial, donde lamentablemente perdió la vida. Nuevamente el sector transporte se encuentra de luto. Este día en horas de la mañana fue ultimado un taxista de varios impactos de bala. A la hora obsciso se le identificó con el nombre de Selvin Josué Reyes Alvarado, mejor conocido en el lugar con el apodo de Mapache, quien se conducía en la unidad con número 281 al momento de ser asesinado. Hasta el momento como ya es de esperar se desconoce el móvil del hecho y los responsables de este crimen. En las últimas horas sujetos desconocidos acribillaron a una persona del sexo masculino en el barrio Brasil de Choluteca. La víctima respondió en vida al nombre de Amilcar García y hasta el momento se desconoce el móvil del hecho como la identidad de los responsables. Este día en medio de lágrimas y consternación, familiares y elementos de las Fuerzas Armadas de Honduras dieron el último adiós al mayor póstumo Ángel Alberto Pineda, quien falleció el día de ayer en horas de la madrugada, luego de permanecer interno durante 20 días producto de varios impactos de bala que le propinaron unos malvivientes mientras se encontraba en el cumplimiento del deber. El conductor de un taxi se accidentó este día en la segunda avenida de Comayagüela. Dicho ciudadano se conducía en el taxi número 6213 con placas HAT8195. Según información brindada por el mismo conductor, a él se le fueron los frenos, lo que provocó que fuese a impactar contra una vivienda. Producto de un accidente registrado en el anillo periférico, esta mañana resultó herido un motociclista, que de inmediato fue trasladado al primer centro hospitalario del país. El hecho se suscitó exactamente en la parte baja del puente peatonal de la residencial Honduras, donde también se registraron pérdidas materiales. Obstaculizado, el tráfico vehicular se mantuvo este día en la parte baja del puente de las Lomas, puesto que una pesada volqueta llena de tierra tuvo desperfectos mecánicos y quedó atravesada mientras la reparaban. La calle durante varias horas se reportó, cerrada, por lo que conductores tuvieron que buscar rutas alternas. Luego de intensos trabajos de vigilancia, seguimiento e inteligencia, caen tres supuestos miembros de la organización criminal Pandilla 18. Los detenidos fueron identificados como Armando Josué Aguilar Palma, de 20 años de edad, conocido en el mundo criminal con el alias del Pelón. Jairo Joel Andara Jiménez, de 21 años de edad, conocido en el mundo criminal con el alias del Negro. Y de igual forma se le dio captura a Víctor Moisés Vázquez Pérez, de 18 años de edad, conocido en el mundo criminal con el alias del Guerrero. Al momento de su captura, agentes que participaron en la operación les decomisaron dinero en efectivo producto de la extorsión, tres teléfonos celulares en los que coordinaban su actividad criminal y un vehículo tipo taxi. Con apoyo en edición Farid Barahona, para HCH Televisión Digital, Dilsipaz.